Nicolás, ¿lo voltearon a de la Rúa? No cabe la menor duda. ¿Quién es? Y yo recuerdo que el 19 de diciembre y el 20 de diciembre se completó un ciclo que vino desde dos o tres meses atrás. ¿Quién es? ¿Quién lo condujo? Lo condujo un político que hoy escribió en La Nación. ¿Quién? Eduardo Dualde. ¿Cómo lo conduce Eduardo Dualde? Y lo da con una consigna clarísima, que el día 20 de diciembre a la mañana, temprano, acá en TN empezó, dijo, o el presidente cambia o cambiamos de presidente. No agrego una coma. Vuelvo a partir. O el presidente cambia o cambiamos de presidente. A sabiendas que ya ni siquiera le daban posibilidad de que cambie, porque ya habían tomado la determinación de cambiar. Pero bueno, también hubo muchos radicados. Me acuerdo que Ángel Rosa era senador y dijo, bueno, tiene que presentar la renuncia. Yo no digo, vos me preguntás de quién lo condujo. Lo condujo Dualde. Dualde consiguió la activa participación de un grupo radical de la provincia de Buenos Aires y el silencio de Alfonsín. El silencio de Alfonsín. Alfonsín era el jefe concreto y real de la Unión Cívica Radical. Si él hubiera hablado de la arruga, continuaba su mandato y lo completaba. Pero está clarísimo. Yo no entiendo por qué se dan vueltas. Y hoy Dualde dice, más tarde, se dio cuenta que no podía seguir negando esa realidad y entonces dice que, bueno, sí, yo debo reconocer que podría haber sido parte del complot contra la arruga. Lo dice él. Pero ¿por qué? Porque los opositores siempre presionamos sobre los gobiernos. Y un infantilismo. Ahora, ¿de la arruga no defraudó a los votantes de la alianza? Sí. El gobierno de la arruga terminó defraudando. Eso no cabe la menor duda. Contestar lo contrario sería una ilusión óptica.